Hola amigos, ¿cómo está? Mi nombre es Luis Ahumada y hoy tengo el honor de estar en un tecnológico hermano, el Tecnológico de Veracruz. El motivo de nuestra visita es realizar la cobertura del evento ENEIT 2019 en su fase regional. Pues estamos contentos porque muchos de nuestros estudiantes van a estar participando en diversos estados. Los vamos a ir conociendo a uno por uno, vamos a saber de qué se trata cada uno de sus proyectos, vamos a conocer a sus asesores, sus experiencias, porque cabe mencionar que el evento va a durar un par de días, que va a ser desde el inicio hasta la ceremonia de clausura, donde vamos a capturar todas esas imágenes, todas esas impresiones y todas esas experiencias. Pues sin mayor preámbulo, los invito a que me acompañen. Y dentro de la categoría de alimentos nos encontramos en el stand de Chistorra 2, que curiosamente significa conejo en una hoja. ¿Quiénes los enteran? Obviamente nuestros estudiantes de la ingeniería en agronomía, ingeniería en gestión empresarial e industrias alimentarias. En esta ocasión tenemos, bueno todos los compañeritos, pero quien nos va a platicar de Chistorra 2 es nuestro amigo Julio César. Hola Julio César, ¿cómo surge la idea de Chistorra? Bueno, Chistorra Touch League surge a partir de las necesidades que teníamos en nuestra producción de conejos. Nuestra producción consta de conejos de las actividades de nuestra pequeña granja. Y nuestro producto surge con la idea de poner una alternativa de alimentación en este producto, ya que es un producto nutritivo y saludable para su consumo y en nuestra nación. Ok, hace rato él me comentaba que Chistorra 2 es un producto 100% porque a veces le digan mucho. Exacto, Chistorra 2 es un producto 100% y tú, ya que nosotros mismos generamos lo que son los quichitos humos y mueve la producción de los conejos y de los mismos ingredientes dentro de la alimentación. Y pues yo no me voy a ir sin probar Chistorra 2. Le amiguita 10 sabores. Bueno, nuestro producto fronza, leche escarra tipo verde, argentina y papa española. Suena rico todo, pero pues nos vamos por la española. ¿Qué les parece? Vamos a probar con los miemuitos de ustedes. Entonces, es totalmente recomendable. Así que ya saben, Chistorra 2, si está la mordida, no viera que a otro mundo. Les quiero presentar a uno de los asesores de Chistorra 2. Él es el maestro Héctor Medina Lagunes, el cual nos va a platicar acerca de cómo surge la idea inicial de Chistorra 2. ¿Cuál es esa idea inicial? Ok, la idea inicial es el objetivo de los muchachos que quieren salir adelante. En el caso de Julio, Mario, Luis, Félix, Leonardo, Celedonio, Ricardo, Oyuki. Ellos son los que entienden esto. Ellos son los que me invitan a mí a participar, pero ellos empezaron a hacer una pequeña granja de canela. Empezaron con la idea, empezaron a desarrollar. Necesitaba un pequeño empujón y, afortunadamente, gracias a la sabiencia que Dios me dio, pudimos salir adelante. ¿Qué es lo que hicimos? Pudimos desarrollar una granja autosuficiente para poder generar este producto. Nos va a estar muy orgulloso. Nos ha generado muchas expectativas. Y no sé por qué una meta alcanzada es bastante pasos en canela, ¿no? Lo que viene a decir un nacional para esto, para nuestra institución. Ok, pues un orgullo, TNM, Instituto Tecnológico de Uso Global Bank. Nuestro esfuerzo es progreso. Y dentro de la categoría de alimentos tenemos Piki Chil, que es un aderezo en polvo 100% natural y con un alto contenido proteico. Y en esta ocasión tenemos a nuestros estudiantes de la licenciatura en Administración e Ingeniería en Industrias Alimentarias. Pero bueno, vamos a averiguar un poco más de este producto. ¿Sabías que en nuestro país el consumo de alimentos se caracteriza por cientos altamente procesados carácter de nutrientes? Es por ello que nuestro equipo ha decidido elaborar una de las ciencias a base de ayuda de productos o tratos también conocidos en el mercado de los productos. Aportando con precios de vitaminas, tanto lo que hacemos también en la zona de protección de los alimentos. Es el momento de conocer cada una de las presentaciones de Piki Chil. Y en esta ocasión nuestra amiga Anne Leigh va a dedicar de cada uno de sus sabores. A ver, Anne Leigh, preséntanos por favor. Claro que sí. Nosotros contamos con tres sabores. El cual es piki, habanero y guesparmizano. Bueno, nuestros tres sabores, uno de los dos, está dirigido por cientos. El de quesparmizano es para la línea de guinac y la cual la puedes acompañar por entre plomo pasta, con pollos, con grado, con leche, alitas, para darle un sabor, un toque diferente a tu comida. Las líneas de habanero y de piki están dirigidas para que las acompañen con el quesparmizano. Son la manzana, el pepino, los centros de snacks favoritos y así, pues, a un sabor y un poquito de picante. Ya lo saben, Piki Chil, para cualquier ocasión. Continuamos, amigos. Y en esta ocasión les quiero presentar a Biodete, que se encuentra dentro de la categoría Producto-Servicio. Quienes los integran son estudiantes de la Licenciatura en Biología, Ingeniería en Agronomía, Ingeniería en Industrias Alimentarias y Licenciatura en Administración. Y quien nos va a comentar sobre Biodete, que es nuestra gallista Beatriz, que es Biodete. Biodete es un video educativo para detección a bacterias fotógenas en alimentos. Como podrán ver, están dos presentaciones. Una es la misma básica y la otra, con extracción de ADN, en cuenta que todos los consumos necesarios para esta de estas prácticas. Además de que si es un planta competitiva, es asesible bajo costo y de fácil extensión. Nosotros los estudiantes que estamos presentando en esta etapa regional ENEI 2019, en el sector estratégico de licenciatura, cuenta con todos los beneficios, además de que está dirigido para las preparatorias y invenciones de las técnicas de biología, industrias alimentarias y a unanía. Ya lo escucharon, un kit totalmente integrante. Continuamos. Amigos, y seguimos en el evento ENEI 2019, en su etapa regional. Y en esta ocasión estamos con el producto Degrava, el cual está integrado por alumnos de la ingeniería en agronomía y ingeniería en gestión empresaria. Y quien nos va a platicar sobre qué es Degrava, es nuestra galleta. Y si vean, ¿qué es Degrava? Degrava es un contenedor biodegradable, el cual busca sustituir el uso de bolsas plásticas que contaminan el suelo. Este es elaborado en su interior con una tela vegetal y en su exterior es elaborado con materia orgánica. En este caso, esta materia es pasto de especie, penecepto y purpurio, o pasto morado o elefante. Oye, señora, ¿y cuáles son las ventajas? Las ventajas que Degrava tiene es que reduce el tiempo y el trabajo de sí. Por lo regular, nosotros sabemos que los agricultores, al adquirir una planta, la adquieren con esta bolsa de granulación. Entonces, ellos retiran ese recorte y por lo tanto, tienen y desechan esta bolsa. Lo que Degrava tiene de ventaja es buscar sustituir las fuerzas negras de plástico principalmente y también reducir el trabajo y el tiempo de siembra en el agrícola. Pues ya lo saben, amigos, si buscan algún producto biodegradable, Degrava. Esa es la Bordosia. Amigos, y les quiero presentar en este momento la Bordosia, que está dentro de la categoría de proceso. Para ello están nuestros estudiantes de la licenciatura en Biología, Ingeniería de Economía y licenciatura en Administración, los cuales ellos son los que están llevando a cabo este proceso. Y en esta ocasión, nuestra amiguita Marlene va a platicar con TETFORTS. ¿Qué es TETFORTS? Bueno, TETFORTS es la identificación molecular del aceite causal de la raya ruta, que es provocada por la bacteria, así como por el sabedad y el fetal. Y a nosotros también invitamos unos teneces específicos que van a ser que no se nos pongan como resultado y es que es la bacteria o la bacteria la que tiene y la que presenta esos síntomas de la caña de azotar, porque es la caña de azotar a la distancia de... Bueno, pues es realmente algo muy importante, porque estamos descubriendo aquí en los estados. Es un daño a la caña de azotar, porque sabemos que es muy común en nuestra zona, que es alta producción de la azotar. Bueno, entonces, ya sabemos para qué sirve. Ahora Marlene, platicamos sobre ese laboratorio. ¿Qué es lo que se da con la azotar? Nuestro proceso consiste en ir a campo y hacer la gentilificación, el diagnóstico de las plantas. Vemos las características de ácido por el sabedad, reconectamos muestra y nos llevamos al laboratorio, entonces eso es el laboratorio lo que hacemos en la ley. La preparación de la cuesta pasa por la desinfección, posteriormente hacemos lo que es la extracción de ADN y después aplicamos los genes específicos, que solamente van a poliquilar si es esta bacteria así la cura de la cabezada. Pues definitivamente un proceso totalmente completo, que pues no tiene payasuna. Así que ya saben amigos, cañeros, si quieren saber lo más acerca del laboratorio, nos pueden acompañar en el Instituto Tecnológico de Ustralocamán, donde nuestro esfuerzo es la cosa. Dentro de la categoría de innovación social nos encontramos en el stand de Teinvitro Ajustivar, y estamos con nuestros estudiantes de la licenciatura en Biología y licenciatura en Administración, en el cual, miren, este es uno de las presentaciones de su programa, pero qué mejor que Ricardo en esta ocasión nos platique qué es Teinvitro Ajustivar. Teinvitro Ajustivar es un programa que busca fomentar las vocaciones científicas y tecnológicas en las adolescentes, como, a través de enseñarles la técnica de cultivo in vitro a mujeres adolescentes de nivel medio superior de 5 municipios aledaños de nuestro tecnológico, los cuales son la antigua, Úrsula, Guaymán, Paso de Oveja, Fuente Nacional y Acto. Entonces, estamos combatiendo el rezao del barrigo, fomentando esta ciencia y la tecnología. Queremos elevar los índices de mujeres que estudian en el estado y los índices de mujeres que pertenecen al sistema nacional de investigadores, ya que del 100%, solo un 1.8% son las mujeres mexicanas investigadoras. Entonces, nosotros les llevamos esta capacitación de manera gratuita para que ellas se interesen en temas de ciencia y tecnología, además de que una vez que aprendan la técnica, pueden comercializar sus productos. Y, pues, se dan cuenta, es un impacto muy social. Así que, ya saben, si quieren mayor información sobre esta categoría de innovación social de te invito a cultivar, se pueden acercar a nuestro tecnológico, el índice tecnológico de Pulso Logalba, donde nuestro esfuerzo es progreso. Hola, amigos, y toca el turno de presentarles al stand Bambú Grin. Y ellos lo integran estudiantes de la ingeniería, gestión empresarial e ingeniería en agronomía. Bueno, ¿quién me platica de quién es Bambú Grin? Bien, Bambú Grin es un proyecto que integra a la sociedad, al medio ambiente y a la economía. Nosotros fuimos de Pulso Logalba, donde normalmente lo que más se produce es la saña de azúcar. Entonces, queremos darle una oportunidad al Bambú. Pero, ¿por qué al Bambú? El Bambú ofrece beneficios para el medio ambiente mayores a otras especies. El Bambú puede aportar mayor oxígeno y puede absorber mayor dióxido de carbono. Entonces, ya que ofrece estos beneficios, queremos que se siembre en Pulso Logalba. Entonces, a raíz de esto, al producirlo, podemos darle empleo a las familias que se encuentran en la zona para que puedan elaborar diversos productos, ya que esta materia prima tiene una cadena de valor realmente extensa, ya que podemos sacar tarros, muebles, incluso viviendas, depende del tiempo de maduración que se le dé al Bambú. Sin embargo, con esto podemos integrar ya los tres factores que mencioné. Y de esa manera podemos ayudar a las familias de la región, acompañando de empleos, donde va ya posicionando a la zona como una nueva zona de empleo. Perfecto. Pues amigos, ya lo saben, Bambú Green es una de las mejores cosas. Gracias. Amigos, les quiero presentar a los asesores en esta edición EMEI 2019. Ellos son los asesores de cada uno de los proyectos que les vamos a presentar, que les estuvimos presentando durante estos días. Y pues cada uno de ellos se va a presentar. Bueno, aquí es muy importante saber la experiencia que tuvieron cada uno de ellos. Que nos platiquen, doctora Hacel, cuál fue su experiencia en el EMEI 2019. Bueno, como cada año la experiencia que nos llevamos aquí es la grandeza de los chicos. En este momento es cuando nosotros nos damos cuenta de todas las competencias que tienen en su formación. Nos vamos sorprendidos, nos vamos contentos de ver a EMEI, de verlos triunfadores. Siempre ellos ponen todo su esfuerzo. Y como lo decía alguna persona en la inauguración, aprenden más en el EMEI que en el salón de clases. Entonces yo les agradezco a todos los que les permitieron asistir a estos chicos, que les van a justificar sus faltas, porque ellos están aquí aprendiendo muchísimo y van a ver cuando ellos regresen, van a ser otros. Ya lo dijo, lo voy a justificar. Yasmín Villegas, ¿cuál es la experiencia? Bueno, mi experiencia es aprendizaje para nosotros como docentes y también aprendizaje para los chavos. A mí me gusta mucho el EMEI porque ve uno las habilidades que logran desarrollar los chicos. Se los pone uno a trabajar, pero ellos aprenden demasiado. Les gusta, les encanta, andan muy contentos. Ve unos otros chicos, llegan unos chicos y salen otros chicos de este evento. Van creciendo y la verdad, como maestros es bonito verlos crecer y ver lo que se desarrolla y que les gusta esto. Ellos andan contentos, andan cansados, pero andan contentos. Guau, pues como lo dijo la maestra, pues es una evolución que tienen los chicos. En el caso de maestra Sara, ¿qué nos puede platicar en específico de sus alumnitos, de sus estudiantes? ¿Qué experiencia tuvo con ellos? Como comentan las maestras, los alumnos dejan de ser unos alumnitos para convertirse en unas personas que alcanzan hasta cierto punto una madurez profesional porque demuestran todas las competencias que ellos han desarrollado durante la formación en la cual se encuentran en este momento. es muy grande, muy significativa, ven más allá del aula porque se enfrentan a situaciones reales de las cuales ellos dicen bueno, estoy a lo que me voy a enfrentar el día de mañana, ¿no? Entonces, ese crecimiento, ese aprendizaje y como lo comentaban en las charlas que dieron, no solamente es presentar tu producto y estar ahí con miedo, ¿no? Sino demostrar a tu jurado que realmente tu producto, lo amas y estás convencido de ese amor que tienes por tu producto que finalmente nadie más lo conoce más que el docente y el chico, que es quien finalmente lo desarrolla, ¿no? Entonces, yo creo que los chicos tienen un crecimiento que ningún aula te la puede dar, ¿no? Más que vivirlo, tener esa experiencia y llevarse ese sabor de boca, que se gane o no se gane, el chico tiene ese aprendizaje. Ok, ok. Doctor Félix, ¿qué fortalezas considera que se van los chicos desde el 2019? Sí, mira, este tipo de eventos es muy importante porque saca lo mejor de los muchachos, ¿verdad? Ellos se ven bastante presionados por este tipo de eventos, se esfuerzan mucho, practican, estudian. Entonces, ahí saca lo mejor. Este evento hace que los muchachos se esfuercen cada día más, que tomen estas experiencias, es la aplicación de sus conocimientos académicos, técnicos, profesionales, administrativos, de todo tipo de trabajo en equipo. Entonces, es un evento que ayuda a que los muchachos expresen sus competencias, que van adquiriendo, pues, en un equipo. Como lo dijo el maestro Félix, un trabajo en equipo. Así es. Así es. Entonces, ¿algo más para concluir? No. Muchísimas gracias, amigos. Hasta luego. Y como todo lo que inicia tiene su fin, estamos en el último día del evento ENEIP 2019, en su fase regional. Y estoy con el equipo que nos va a representar dignamente en la fase nacional. Y ellos son... ¡Bambu Green! ¡Bambu Green! ¡Bambu Green! Son los que nos van a representar a nivel nacional. Y estoy en compañía con una de las asesoras, la doctora Montserrat Acosta Cadenas, que en conjunto con el doctor Manuel Villarroel Fuentes, fueron quienes vivieron esta experiencia. Maestra, platíquenos, ¿qué fue Bambu Green? Pues, esta experiencia fue algo inolvidable. Una experiencia que la tienen que vivir ellos, los alumnos. Y es algo en donde se ve reflejado. Es el resultado del granito de arena que ponen, en este caso, los chicos, que es la carrera de gestión empresarial que va del séptimo semestre, aunado al chico que tenemos también de residencias en agronomía, en la cual se ve la suma y el esfuerzo y el trabajo de las dos carreras, de los dos conocimientos, donde se ve el refuerzo y el resultado para que tengamos el proyecto ganador, que es Bambu Green. ¡Felicidades! ¡Gracias! Pues ya lo dijo la doctora Montserrat. ¡Felicidades!